Cuando me desaparezco un tiempo, todo está muy tranquilo y calmado y cuando regreso nuevamente a mi pueblo querido, hasta sale humo cuando llego compas y tócale chingo mis sellados de Oaxaca al estilo Banta Ahí te va mi amigo Chuy Simón y que se oiga chingón la trompeta, sanz, trompón y tarola mis compas Y el saludo va para todos mis amigos que me están apoyando con mi música chilena tricky de semilla gordo Muchísimas gracias por hacer ser grande en esta vida mi gente Suenale bonito mis sellados de Oaxaca Música Música Esta chilena es una autoría de un servidor de ustedes Marcelino Díaz López Desde 2013 hasta la fecha Sellale bonito mis sellados de Oaxaca Música 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 Música